Aquí y ahora, domingo 10 de mayo Antes de rezar, busca un lugar tranquilo y cómodo y fija un tiempo para orar. Desconecta los datos del móvil para asegurarte que nadie te molesta en este rato de oración. Lee despacio el Evangelio del día. Para prepararte, puedes decir alguna oración que te conecte con Dios. Por ejemplo, ven Espíritu Santo, enciende en mi alma el fuego de tu amor. Si me conociérais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica, hace tanto que estoy con vosotros. ¿Y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre, que permanece en mí, él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad, en verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Comenzando a rezar. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención del texto? Intenta imaginarte la escena como si tú mismo estuvieses allí. Escribe en tu cuaderno aquella palabra o frase que más te ha llamado la atención del texto y continúa escribiendo tu oración. Para profundizar en la oración. Donde estoy yo, estéis también vosotros. Algunas veces me han dicho que tengo que tener los pies en el suelo, Señor. Es verdad, Jesús, que no puedo perder de vista que tú estás en este mundo en cada persona que sufre. Pero también estás allá arriba. Jesús, que siempre tenga los pies en el suelo y la mirada en el cielo. Señor, no sabemos a dónde vas. Tú nos dices, Señor, que tus planes no son mis planes y que tus caminos no son mis caminos. Enséñame a confiar en ti cada día, aunque no comprenda muy bien por dónde me llevas. Tú, Señor, nunca dejas de actuar ni en el mundo ni en mi vida, pero a veces estoy despistada y no me doy cuenta. ¿Qué estás haciendo estos días en mi vida? ¿Qué obras a mi alrededor son dignas de fe? Para terminar la oración, puedes pensar un propósito para el día de hoy. Pide al Señor su gracia para cumplirlo. No te olvides de dar gracias por todo lo que Dios hace en ti y de pedir por tantas personas que especialmente en estos días están sufriendo. Gracias por ver el video.